Bien buenas tardes, te habla Wilfred, aquí pues a ver si les explico un poco del pincel que uso y los ajustes, los settings que tiene el pincel. Estoy utilizando el pincel número 24 que está aquí básico de Photoshop, hice 24 aunque están 150 porque claro, tengo un ajuste aquí, uno de los pisos es más grande, lo ajusté, es más grande. Aquí en los settings pues le tengo los presets, transfer, para que vean lo que es transfer. Fíjense lo que hace que me deja acumular la pintura poco a poco, no lo tira así de cantazo como los programas de Microsoft Paint, que te tira todo así y bien, mucha opacidad, de 100%, aquí puesto lo vas tirando poco a poco y da el efecto de pintura. Si observa el pincel, ve que tiene los piquitos como si fuera un pincel normal. Pero es porque lo estoy usando, no tiene que ver con transfer esto, esto tiene que ver con el pincel, como dijera el 24, que es como muchas pequitas. Y si observa el pincel aquí en la pantalla, lo ves como es el pincel, si la gente es más grande, lo ves como es, ok. Y el pincel pinta así. Así que, eso es lo que utilizo para que sea el efecto este de, que parece pintura. Pero el transfer, es que lo que le ayuda a hacer ese efecto, porque si le quitó el transfer, mire como se fue, lo opaca. Y no va a dar ese efecto lento de replicación de colores. O en este caso, vamos trabajando con valoración, porque yo entiendo que en cualquier dibujo o pintura, la clave, además de la forma, la figura de los objetos, o personaje, lo que sea, lo que vaya a hacer en este momento, lo importante es el volumen. Y para crear el volumen, pues tiene que ser nuestra valoración. Y si estamos usando blanco y negro, pues va a ser monocromático. Blanco, negro y todos los gris entre medio, si estamos en colores, pues claro. Toda la valoración. El que no sabe lo que son valores, son los claros y oscuros de un color. Los claros y los estudiantes míos de alimentarse, es la familia de ese color. Pero que cada vez que usted cambia de color, pues va, son distintos valores. Así que se producen millones de valores, ¿verdad? Pero el ojo no reconoce cada uno de ellos. Si usted observa la caricatura mía de cerca, ve que está como painterly, como dicen los americanos, ¿verdad? Se ve los trazos. Y eso es lo que estoy buscando en este trabajo en especial. Yo quiero saber más pintura. No suavizarlo mucho. Porque quiero que se observe más de la distancia, ¿ok? En la distancia, pues es como si fuera una pintura impresionista. De cerca, lo ves todas pecas. Y de lejos, pues se ve lo que es la imagen como tal. Yo creo que eso más o menos le conteste la pregunta a Carlos. ¿Qué pincel usa? Entonces no es Photoshop ahora. Pero como lo he dicho a varios en estos días, que también hay un programa en mi muero que se llama Painter. Painter te hace eso mismo con unos pinceles que tiene. Y es más a lo natural. Porque tiene unos pinceles y tú pinta así. Y no hay eterna en la pintura. Tienes que alzar otra vez el pincel y para aplicar el color. Si no, se acaba la pintura. Y se puede mezclar. Aquí para mezclar, básicamente, vamos a utilizar el color así. Vamos a ver más. Y si yo quiero mezclar este color con el gris, pues yo recojo el gris. Le paso un suave encima, ¿eh? Voy acumulando. Quiero hacer otro color de este, pues sigo moviendo así el color. Y con una vez lo voy a mezclar uno con el otro. Pero para eso necesita un buen equipo, una tableta buena. Por lo menos decente, un wey con bambú. O yo uso, en este caso, Intuos. Voy a probar. Bien. Vamos a ver si puedo trabajar un poco en los brazos. Y luego lo hago en el bigote, que es un pelo que me encanta hacer. Esos son los toques que lo hace más real. Ok. Primero que nada, lo voy a coger. O sea, lo mismo color que tengo aquí. Para lo que es la neumonía en el dibujo. Ve que si observas, entre más fuerte aplico el color, más oscuro queda. Pero si yo aflojo con la presión, pues se va como que buscando mezclar. Y lo que tengo que hacer es coger este color y lo sigo mezclando. Esta es la forma que se mezcla con Photoshop. Tú vas buscando el color que está al lado. Y va mezclando poco a poco. Si uso otro pincel como Airbrush, que no se nota todas esas rayas. La textura. Lo que llamamos la textura. Y sigo bloqueando el color. Buscando donde está ese color más o menos naranjado. O casi naranjado. Para darle volumen al brazo. Que no sea flat o plano. Esa es la diferencia. Vamos a irle. Un buen pintor. Un buen dibujante. O un realista. O uno simple. Que el realista busca ese volumen. Y que mejor lo crea así. Ok. Cuando yo pinto. Me trabajo así. Pues llevo ya varias horas. No pinto rápido. No soy como otros que vuelan. Tienen esa habilidad. Pero es que. Esa la tengo. Pero con el método uso es más lento. Si fueran colores más. Más opacos. Quizás lo puedo hacer más rápido. Pero no lograría lo que yo quiero lograr. Y el temio es. Pues el resultado final. Si. Viviera de esto. Pues quizás. Tuviera que hacerlo más rápido. Como esto es un hobby para mí. Pero. No me preocupa así. Es un poquito más lento o más rápido. Ok. Si. Si sigo buscando. Si sigo buscando. No estoy cogiendo el color de aquí. Porque como ya lo tengo. Para que sea. Como yo se leí. La pintura. Porque estoy en un dibujo. La pintura. Digital. Ok. 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 Vamos cornerando. Es importante tratar de eliminar las líneas. Y dejar que las formas. Los contrastes de colores. Crean. Esa línea. Ok. Si es queocused. Iliminarlas. En el caso mío, soy más realista, por lo tanto me gusta hacer, pues como no quiero hacerlo real, pues tiendo a eliminar las líneas y trabajar más con el volumen, el color. Pero los otros trabajos, por ahí, estos estilos, que son fuera de liga, gente como Estela, que tiene esa habilidad, es eso. A su trabajo, así, a lo que acostumbramos a ver como caricaturista, que él es tan autoridad, él trabaja distinto a mí, cada cual tiene, hay su forma de su trabajar en cada estilo, este es mi estilo. Quizás podré ser algo parecido a lo de él, pero jamás, no, 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 como no es mi estilo, no es mi forma de trabajar, pues lo puedo lograr con esfuerzo, no como él quizás lo hace así, Seguen Nature, como dice el americano, que soy innato en él, y eso también a través de los años, pues ya lo tiene patent, lo tiene patentizado, es la técnica, es la forma de trabajar. Y así hay varios, es la forma de trabajar, el mío es este, porque yo sé que muchos han preguntado, que por qué, quiero algo así, y digital, pues yo puedo hacerlo en natural, porque lo he hecho toda mi vida, pero, aquí más económico, aquí me siento en la computadora, pongo música, y lo pongo a trabajar, no gasto pintura, no tengo color, ni gastar el que se me acabó el marcador, o el que es mejor, lo que es mejor, no, no, no tengo preguntas, no puedo hacer por eso, Pongo a prender la computadora, y la paleta, y vamos a trabajar, ya el mundo este, por lo menos, ilustración, casi todo he hecho digital, pues el factor de tiempo, y ya no hay que mover el escaneo, porque ya está digitalizado, es cuestión de terminarlo, y enviarlo, son pocos los que trabajan ya a lo natural, pero todavía hay espacio para lo natural por eso cuando tu vas al disney o esos parques, esos artistas que son los monstruos, pues ya eso nunca va morirá, es un estilo de dibujo a mano, nunca se va a caer porque siempre se demanda y además hay fanáticos de eso, pues yo soy uno. Pero esto es como otra forma de hacerlo. Yo me recuerdo que yo tallaba antes, tallaba imágenes, pues comparamos los talladores de antes, sobre lo cajiga que es de mi pueblo, entre los grandes maestros de la talla, quizá el nombre más famoso de la talla puertorriqueña, pues, y él tallaba con un machete, este, ya claro, lo gustó, lo cortó, lo hizo más pequeñito para poder cortar, pero muchos de los trabajos de él, los primeros trabajos eran bien simples porque no tenía nada, el equipo para hacer algo más, mejor que eso, quizá sube video en estos tiempos, pues, ahora dio lo que puedo haber creado, y con todo eso lo que hizo, pues, es algo espectacular, pues, esto es lo mismo, tenemos otros medios de trabajar, y hay muchos artistas bien famosos en estos medios. Si hay alguien que desea buscar, pues, está Jason Ziller, que es de los más famosos, fue de las personas que me inspiraron a trabajar en digital, viendo los trabajos de él, Joe Bloom, que fue también de los más famosos, él era uno que hacía las caricaturas a los tipos de estela, me empezó todo así, en parque, diversión, pero que tuvo el problema porque hacía las caricaturas tan exageradas, que la gente después no las quería. Lo puedo buscar en YouTube, hay varios tutoriales de él, ya no, creo que, casi no se oye de él porque está en otro, en otro campo, eh, ahí está, hay quien más, hay muchísimas, artistas así de, de nombre, está Sebastian Kast, que es español, hay muchos, lo puedo buscar en YouTube, que tienen tutoriales de cómo pintar, y cómo es un método de trabajar. Casi siempre es cuestión de aprender a usar los pinceles, y después de aprender a usar los pinceles, pues, es cuestión del talento que uno tiene, trabajarlo, al estilo que uno quiera, sea simple, sea además como cartoon, o lo quiero hacer real, eso no importa, mecanismo lo tiene. Hablando de los programas, me preguntaron ayer, eh, Photoshop, es este, se está usando ahora para pintar porque trae unos pinceles que te, que te ayudan, y además esta gente lo que mencioné, Jason Seale, todo ellos hicieron famosos, algunos pinceles, y, y, y los métodos, para, porque antes no se encontraba cómo hacerlo, y, y yo, como que, se miraron en buscar cómo sale el programa, y, y, y han dominado, al punto que es lo que usan. Pero esta, Painter, que yo usaba Painter al principio, ya lo tengo, pero como, todo es foro ya para más fácil, pero, pero yo conto eso, para el artista, eh, yo entiendo que Painter es mejor, pero Painter, para el que conoce de algo del arte, Painter te trae muchos medios, y, y, y Painter está hecho para eso, para, para artistas como tal, el Photoshop no es para artistas, Photoshop es para el fotógrafo, pero el artista puede ser ingenuo, y empezó a usarlo como medio de pintar, pero el Photoshop tiene sus limitaciones, y, y, y tiene la en cuanto a lápices, te ofrece lápices normales, H, B, este, te ofrecen lápices de dibujo, desde el aspecto completo, desde todos los B y todos los H, te ofrece lápices de carbón, te ofrece pintura, no hablo pintura, hablo de óleo, y el óleo funciona como el óleo, o sea, se, se acaba la pintura, no es infinita, y uno tiene que alzar el lápiz, o el pincel, en este caso, para poder seguir pintando, y, y se mezcla, y así, si lo coge la pintura bien, acertosa, tú ves que como que, así se queda bien, no es fácil de mezclarlo, o, se mueve de esta forma, ofrecen también acrílico, gouge, acuarela, la acuarela, ya el programa está tan avanzado, que la acuarela, si tú quieres la acuarela bien aguada, pues te la hace así, lo vas a ver, así, como choreando, como dicen en buen español, también, tinta, tinta china, lápices de colores, este, scratch board, yo no sé qué es scratch board, scratch board es, una técnica que tú usas, un cartón, pintado con tinta china, negra, y tú raspa, traba, al revés, empieza con, un fondo negro, y para que, sacando las luces, eh, una técnica bien, bien, este, espectacular, que no mucho dominan, ni se atreven a hacer, y, pero es bien bonita, la freca también, así que, le invito a, a buscar, el pay, te vale como, trescientos y pico pesos, cuatrocientos, el, el costo, si eres estudiante, pues lo puedes conseguir, por cien dólares, original, con todos los pagos, la diferencia es que, es que, es una, edición, educativa, que se supone que tú no la uses, para, ningún negocio, para hacer, eh, trabajo para afuera, y nada así, va a ser algo afuera, para hacer, ok, las leyes son pequeñas, que, fué a soler, asique, todos tienen que ver que estas, algunas, las Bai, au, rie, aquí, son más, каких, y otras, las zonas, las leyes son más, Siempre tiene que ser todo exactamente como es. Yo creo que los estudiantes míos que le ponen su toque personal. Y a veces hay cosas que, aunque tú lo ves de la forma, así, está así. Pero a veces se ve mejor cambiándolo un poco. Y cuando hay que hacerlo, pues ya eso es el judgment. La edición tuya de cambiarlo. Y tú como artista, tú vas a hacer lo tuyo, el método tuyo. Hay muchos grandes pintores, le han pasado miles, millones de ellos. Pero siempre hay espacio para cada uno, porque cada uno tiene su propio ser distinto, su propio estilo. Y siempre le va a costar el estilo a alguien. Cuando yo pintaba, cuando yo tallaba santo. Imagen es, pues yo decía que cada santo y yo tallaba tenía su dueño. Lo que había que esperar que llegara. Pues la caricatura es igual. Cada caricatura tiene su dueño. Es cuestión de paciencia y esperar a quien le interesa. ¿Quién le va a recoger? Bueno, yo creo que ya, todo palabra, por la gracia es más similar y de que no puedo seguirla. Pero he compartido un poco de ideas nuevas y información para que le interese. Conoce un poquito más del campo de arte digital. Retira luz sobre lo que es y lo que se puede operar con él. Espero que hayan disfrutado. Porque él pregunta, estamos a sus órdenes para contestarlo. Gracias.